Hemos llegado hoy a dos meses de lo que fue la presentación y la puesta en funcionamiento de Ciudad Activa. Hemos hecho un análisis y un balance en el día de hoy. Hemos llegado a superar los 250 casos resueltos de todos los reclamos que hemos recibido. Algo novedoso que hemos puesto en práctica, que por suerte ha tenido buena aceptación y muy buen empleo, lo cual nos ha permitido mantener un diálogo permanente con el vecino que realiza su reclamo. En muchos casos hay reclamos que no tienen que ver con los ejes de la aplicación, pero de alguna manera hemos mantenido el vínculo, el diálogo, para direccionarlo a ese tipo de reclamo. Así que muy contento por lo que llevamos ya con esta aplicación, que seguramente con el transcurso del tiempo se irá incrementando la participación de los vecinos, que es un poco lo que buscamos porque de alguna manera la idea de poner en funcionamiento esta aplicación era eso, poner llevar adelante la gestión conjuntamente con los vecinos y tratar de mejorar los servicios con algo que hoy por hoy, que es la tecnología, las puedan adaptarse para que todos puedan contar de alguna manera con herramientas desde un celular para poder llegar adelante un reclamo, que muchas veces antes se hacía por notas, se hacía a un 0800, por ahí no estaba de alguna manera controlado. A través de esta aplicación, una vez que se realiza el reclamo, se produce un seguimiento tanto del vecino como de la parte de nosotros, para poder tener el contacto directo hasta que ese reclamo se pueda solucionar. ¿Cuáles son los reclamos principales que atienden ustedes del área que corresponde? Bueno, de acuerdo a lo que la aplicación nos marcaba como eje, hemos tenido los reclamos que tienen que ver con la prestación misma de los servicios, que es alumbrado, cambio de luminaria, rotura luminaria, mal funcionamiento algunas veces de luminaria, lo que tiene que ver con la reclutación de residuos, ajustar los horarios de reclutación de residuos, los contenedores cuando están muchas veces sobrecargados, llegan reclamos a los vecinos, inmediatamente nosotros ponemos en función el equipo para que eso se pueda solucionar inmediatamente con el levantamiento, lo que tiene que ver con limpieza de baldío, eso también apuntamos a concientizar a los vecinos, en muchos casos que el mismo estado de los baldíos que se encuentran con la sociedad forma parte de ahí de los mismos vecinos que los ensucian. Nos ha tocado limpiarlos en muchos casos y posteriormente vemos nuevamente los baldíos sucios, así que hacemos hincapié en eso, que los mismos vecinos tratan de cuidar a los baldíos que nos llegan como reclamos, pero a la vez posteriormente son ensuciados también. ¿El proceso de tiempo desde que llegue el reclamo hasta que se hace efectivo el trabajo de la municipalidad? Sí, teniendo en cuenta cuál es el tipo de reclamo, nosotros estamos tratando de dar una solución en lo que va de 48 a 70 de horas y en muchos casos tiene que ver con el tiempo, pero la comunicación una vez que entra el reclamo es inmediata, el vecino que realiza su reclamo inmediatamente es puesto en comunicación con el equipo que tenemos de administración del municipio y ahí vamos trabajando ya con el vecino que nos va guiando en muchos casos para llegar al reclamo, dónde es, cuál es el tipo de problema que tiene, así que tratamos de solucionarlo, como le digo, en un tiempo que es lo que el vecino quiere, la inmediatez de la solución y que, como le digo, en muchos casos antes se demoraba porque la burocracia eso hacía que a través de una nota se giraba, que un pase que llegaba, hasta que el reclamo llegaba, había pasado un tiempo ya que excedía en muchos casos a la paciencia del vecino.